hola a todos alexon habla este es mi pago por haber criticado a la xbox sony me playstation sony me ha enviado la play 5 es la primera vez que sony me envía una consola hasta fijaos para que luego digáis fijaos hasta qué punto ni me lo creía que cuando sony me contacto yo me puse en contacto con gente que conozco y dije una pregunta esto es de verdad o me estáis timando literal no es broma esto o sea no les pasé mis datos hasta que confirmé que era verdad porque ni me lo creía que me lo iban a enviar y aunque ya sabía que en teoría me la enviaban no me lo creía hasta que me ha llegado hoy hasta ese punto yo ni tenía idea de que me iba a llegar de verdad porque nunca me ha enviado nada sony todas las consolas de sony me las he comprado yo y ya sabéis que sony me ha enviado juegos tengo ahí tengo los juegos de la play 4 ahí arriba repetidos dos veces porque me los envían sale un juego me lo compro me lo paso y a la semana quieres un código y me lo dan o me dan el código o me llega el juego otra vez hasta que yo fui a playstation y dije oye si no me queréis enviar juegos no pasa nada pero para dármelos una semana más tarde pues dárselo a otra persona ese fue mi email exacto tal cual y me dijeron vale ok y ya está y nunca más más nunca más me han enviado nada porque para que me lo envíen una semana más tarde pues no lo quiero se lo puede dar otra persona si me lo voy a comprar así que cuando se pusieron en contacto conmigo para enviarme la play 5 yo no me lo creía porque dije es que no puede ser por eso yo intenté comprármela no pude porque estaban agotadas aún así ya lo dije y lo vuelvo a repetir en diciembre para fin de año supongo sortearé si puedo comprarlas si no tendrá que ser pues para marzo febrero cuando se pueda si si hay stock compraré una xbox one x perdón buen nombre una xbox series x una series s una play 5 y una play 5 sin disco cuatro consolas cuatro que serán sorteadas si puedo comprarlas porque al parecer es tremendamente difícil pero si puedo comprar las cuatro una de cada y las sortearé bien y diréis quién va a patrocinar eso mis putos cojones y mi cuenta del banco vale venga pues me han enviado a la consola hostia esto es un sticker wow esa tiene es así como 3d juega pone y luego símbolos bueno van a enviar la consola con disco que yo dije que me compraría preferiría la que no tiene disco porque el 99% de las cosas que juego son en código pero es decir los sorteos de las consolas para no ser sólo para subs pero de eso ya hablaremos pero si me han enviado esta mejor porque a veces me envían algún juego en disco pero yo prefiero siempre pedir un juego en clave por muchísimo vale entonces por cierto cosa buena la caja es súper fina y esto es bueno y además está hecha como de cartón reciclado por dentro lo cual bien y parece que es como muy fácil reciclables la hostia lo malo para los que os gusta guardar cajas no sé muy bien por qué pues la caja se rompe muy fácil en serio yo la he roto sin querer ya entonces yo os aviso voy a coger bueno veis esto la he roto y no lo he hecho aposta pero la he roto también os digo en cuanto hoy juego un rato si no la tiro esta noche en la caja la tiro mañana y si no paso mañana yo no quiero cajas y la de la xbox tres cuartas partes de lo mismo yo no quiero cajas tío voy a buscar el cable no estoy haciendo un unboxing ya está la consola puesta lo que estoy es sacando el cable del del mando que se ve que me lo he dejado dentro es un usb c normal y corriente pero no lo he encontrado yo antes es un usb c que no pasa nada porque tengo ocho mil cables de estos está escondido está escondido no voy a sacar nada más porque estaba ya todo bien metidito y así lo puedo llevar esto a reciclar tanto esta como la de la xbox series x y a reciclar pues eso me ha llegado hace un rato la he conectado la he actualizado voy a jugar a 1080 porque mi monitor es 2k y la play 5 no admite 2k no sé por qué espero que se lo pongan con una actualización porque admite 1080 4k y después por debajo entonces es un poco extraño de momento no hace ningún ruido solo tiene el menú solo faltaría pero por lo que he visto en reviews así de digital foundry y demás gente en la que se puede confiar no hace nada de ruido la verdad y ahora mismo manda la clave del demon souls que se ha descargado ultra mega rápido manda la clave del del sac boy adventures y del spiderman mike morales estoy intentando meter esto la verdad van a poner un parche para el 2k menos mal la verdad porque mis monitores son 2k y me gustaría poder jugar en 2k la verdad pero igual para jugar en 2k necesito cambiar la capturadora porque mi capturadora es la h60s y creo que la h60s admite 1080 solo yo no tengo la capturadora nueva esa 4k ni nada del rollo estoy intentando meter esto pero es más difícil que yo no sé sabes que lo único por qué rompo las de estas a ver es posible que no vaya así es posible que vaya de otra manera míralo esto es un normal no se ha venido a abrir una caja y yo tengo que comprarme la play 5 y no puedo joder creo que es el condón más difícil que me he puesto en mi vida playstation españa si estáis viendo esto y queréis usarlo para vuestra promo de alguna manera adelante os doy plenos derechos estoy en ello no me voy a rendir me voy a rendir no me voy a rendir ahora ya podemos jugar recordad niños siempre protección cuando vayas a a proceder a actos sexuales y o coito consentido y diréis pero alejandro como vamos a follar si somos gamers mire la verdad es que bien hecho adiós me voy a twitter vale soy muy tonto no sé qué me pasa bueno a ver qué le pasa que no estoy muy tonto no sé el mando dualsense o como le llamamos sensibilidad doble sentido doble sensación dual como le llamamos yo quería mi panera la verdad porque me tiene que llegar una panera panera dícese de un artefacto más o menos cúbico donde guardar el pan pues me tiene que llegar mi puta panera me ha llegado la caja de la play y hasta cuando la he abierto no os voy a engañar te lo juro que cuando he abierto la caja lo primero que he pensado es ay no es la panera y luego he visto play 5 y digo hostia la play 5 pero quería mi puta panera sabes decir no bueno el mando pesa pesa bastante más que bastante más que los mandos anteriores pesa más que el de la xbox diría yo estoy diciéndolo un poco a ojo pero el de la xbox va con pilas el de la play este es el de la series x y este es el de la play 5 me da la sensación de que la play 5 pesa más pero no tengo una báscula ni nada o sea me lo estoy me parece que el de la play pesa un poco más el de la play va con batería sí no se cuanto dura no lo he probado vamos a probar el astro de este que es entre ya aquí donde podemos ver el tema del del dual sense este no de las vibraciones estas que tiene en ápticas y no se que me dice notificaciones durante los juegos o te voy a cambiar esto playroom se llama como se llama como se llama esta porquería tío como se llama esto astros astros playroom es solo una canción nada más espérate me tengo que poner más audio que tengo un top de mes no y este temazo un juego puede ser una costra pero este temazo de donde sale Me quedo así Tres horas en el menú Bueno, a ver Que tengo ganas de sentir El DualSense Me he quedado una experiencia para enseñarte De lo que es capaz de hacer tu mundo DualSense ¿Quieres subirte a una aventura con Astro Dentro de tu Play 5? Sí Jesus Christ ¿Cuánto va a tratar alguien en colocarse Ambos lados de estos? Ya sabéis dónde La madre que me parió Qué barbaridad Madre de Dios Qué barbaridad ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Sabéis a qué se parece? Y ahora me voy y vuelvo con el Satisfyer ¿Sabéis cuando juegas por primera vez a la Switch Y notas enseguida El tema de la vibración que tiene la Switch? Es eso Pero Diez veces más fuerte Uh, mira Mira Sub por sub Vale, va bien Hostia Lo único que me preocupa del Lo voy a matar Que se muera Lo único que me preocupa del tema de Uh, me está piando Lo único que me preocupa del rollo este Es que se quede en una gimmick Que lo usen los exclusivos de Sony Y nadie más lo use Pero ya solo en dos segundos Se nota un salto Pero bastante cualitativo Me preocupa también Que con la vibración esta Dure poco la batería Qué barbaridad lo de la vibración Soy yo Mira qué patas Uy ¡Hostia! ¿Qué me estás contando? ¿Que notas cada paso que da? ¡Tío! Cógelo con las dos manos Y muévete Muévete hacia los lados ¿A que notas cada paso? Hostia Pero además Muévete rápido O sea, dale ahí Corre Y ahora salta con la X ¿A que notas cada salto? Cada pasito que da Y cada salto Se nota un huevo, eh Tiene tus patas igual Sí La verdad es que también pasó En la polio El robot este Eh Hostia Las monedas vibran de otra manera ¿Pero qué me estás contando, tío? Solo por como responde el mando Creo que puedo jugar a... O sea, me voy a pegar con cosas Pero puedo saber lo que estoy haciendo Solo por la respuesta Por el feedback del mando Con los ojos cerrados No sé si me explico Cada cosa Vibra de una manera tan específica Que puedo saber Lo que está pasando Solo por las sensaciones del mando Qué barbaridad Me da un poco de rollo ese Primero, que gaste mucha batería Y segundo, que se quede en una gimmick Buah, es que esto también Se nota diferente, tío Uy, Derek No me lo esperaba para nada, eh No es ninguna broma, eh Una gimmick sería El panel táctico de la Play 4 Por ejemplo Que vale, funciona, es cierto Pero lo que es el panel táctil De la Play 4 Mira, la Play 1 No lo acabaron usando realmente Para mucho ¿Os acordáis del juego aquel del papel? ¿Cómo se llama, tío? ¿Era Teraway? ¿Era? ¿Cómo se llama, tío? Que tú podías tocar el panel táctil Y tu dedo aparecía en la pantalla Y tal Que estaba guay Funcionaba muy bien Pero no se llegó a usar El panel táctil para nada ¿Sabes? Pues esto puede ser Que lo usen los juegos de Sony Y se quede un poco en nada más ¿Sabes? Pero ya te digo Que esta sensación O sea ¿Cómo lo notas tú en las manos? Es mucho más espectacular Que el panel táctil De la Play 4 Pero mucho más, ¿eh? O sea No sé ¿Puedo alejar la cámara o algo? Este juego te lo dan con la consola Lo de locatillos De momento Aquí no me han dicho nada A mí de locatillos ¿Vas a ir lavándose una de este juego Por separado? Porque Bastante fresca Uy, ¿eso? Notas cada moneda que coges Cada cosa que recoges Tiene una vibración específica Cada impacto Cualquier cosa, tío Cuando tiro el rayito este Se nota Notas como si Te diría que notas Lo que podrías notar Si en el Mario Sunshine Sintieras cuando disparas El chorro del agua Algo así Pero lo sientes en tu mano, tío Aguas refrescantes Vamos para adentro Había un cable arriba Ya, ya, ¿no? Sí, me he tirado Y me he tirado para ver cosas diferentes Eh, a ver la arena ¡Hostia! Es que cada cosa vibra de una manera Es increíble, tío O sea A ver cómo es el agua Mira como nada ¡Eh, que tiene un globo! Me da la clave del Dark Souls Para que juegue al Dark Souls Y me pego 20 horas jugando esto Míralo ¿Por qué tiene un globo? Si es un robot No tiene sentido Si no hace falta que respire Es que no ¡Ja! La vibración en la arena Al dar un paso es diferente Oye, tú Pum, a tu casa, eh Claro Te me tranquilizas, eh Tonto ¿Esto? Oye, ¿tú vas desnudo o algo? No Oye, ¿esto es una mierda? Ah, no, es una caracola Pum Fuera ¿Tengo que hacer algo? Oye ¡Ah! Pum Oye, ¿eso qué es? Ah, es un punto de guardado, eso Pum Oye, no me gusta esto, eh ¡Eh, mira este! Que lleva todo el flow ¿Esto dónde se pone? Igual que ponerlo ahí Para apagar el ventilador, eh ¿Por qué estoy jugando a esto? Es la polla ¡Me ha matado! ¡Ay, no! Pum Pum Es que es imposible Es imposible O sea, es imposible Que describiéndotelo Entiendas lo que es Es como la VR Que hasta que no la pruebas No sabes qué coño es Es un poco eso Porque es una sensación Tan específica Porque no es simplemente Que vibre mejor ¿Sabes? Es como Vibra el timing La potencia La direccionalidad Puedes sentir que vibra Cada parte específica Del mando La verdad Me lo esperaba guay Lo del tema del DualSense Pero no tanto Sinceramente Es un poco Es un poco el rollo De la Switch Pero mucho 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 mejor ¡Anda! ¡Ay! ¡Le pongo que pasa aquí! ¡Uy! ¡Me pongo que pasa! ¡Collio! ¡Dios! ¡La cámara esa! ¡Que era una costra! El ojo de la PS ¿Os acordáis? Mejor que el de la Switch La sensación de El feedback del mando Mucho mejor que el de la Switch Sí Pero mucho 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 mejor que el de la Switch Sí, sí Tal cual Te lo digo O sea, no También te digo Y esto es importante Me flipa Pero Como por tener esto activo La batería de esto Dure Menos de 4 horas Si se puede desactivar Lo voy a desactivar Y es la polla Pero es que Odio lo de Odio lo de la batería Que dure poco la batería Es algo que no soporto Pero es muy espectacular La verdad Vale, si ahora pulso Vamos a probar Si pulso el botón De la Si pulso el botón De la Play Me sale el menú este ¿Verdad? Y podemos ver En cada parte En la que estoy Como tengo de completado ¿No? Que esto lo comentaron Que podías Podías ir a sitios específicos ¿Verdad? Vale, pero quiero ver Por ejemplo Si ahora estoy aquí Quiero volver a la plaza Si le doy ¿Cuánto tarda en ir a la plaza? ¿O esto me lleva al logro específico? Esto es a los trofeos ¿No? ¿Y si quiero volver a la roboplaya? Hmm ¿Y si quiero cerrar esto? ¿O esto es el menú? Si quiero salir Mantengo Para salir al menú Si quiero cerrar esto Y abrir Demon's Souls ¿Qué pasa? Tampoco es tan rápido ¿Qué queréis que os diga? No es tan rápido A ver, claro Es más rápido que la Play 4 No te jode Mi abuela Con Parkinson En un trineo Es más rápido Que la Play 4 ¿Sabes? Que era lentísima Pero vamos Tampoco esto es una locura Sinceramente No sé Sé que a la vez Es un hater No sé qué Pero a ver De nuevo Sé que estoy mal acostumbrado A jugar en PC Y que no todos Ni mucho menos Algunos juegos de PC Van muy rápido Es verdad Español, español Subtítulos Sí Le he dado a no No puedo poner Dios El hombre fue Al hombre se le otorgó La del alma Y con ella No sé qué ponía ¿Puedo saltarme esto? Quiero verlo Pero Vale Esto es aquí Donde quería llegar Eh Vuelve al Playroom Sí, sí Un momento Tengo esto abierto Si ahora mantengo el botón Y le doy al Playroom Cierra el anterior Y abre este ¿Verdad? Ahora vamos No os preocupéis No he ido todavía Porque esto es importante La primera vez Que ejecutas un juego Puedes O sea Igual esa No te vale la pena Contarla Porque a lo mejor Tiene que La primera vez Que se ejecuta Hacer una instalación Rápida de algo O lo que sea Por eso voy a Cerrar No está haciendo ruido El mando No está haciendo ruido El mando ¿Cómo puedo? ¿Por qué me hace ruido El mando? Te puedes callar Por favor Tiene altavoz Madre de Dios Ya me pone que he perdido Batería Sonido Altavoz del mando Vale, es que está Al máximo el altavoz O sea, si lo quito Del todo Cuidado Es la hostia Si la voy a continuar ¿Cuánto tarda? Porque quiero ver El tema de cargar Después de la primera vez Que he ejecutado El juego Ha cargado Bastante rápido Vale Si ahora cierro Tiene la plaza CPU Que es un buen sitio Mira, se ha puesto El VR Que puto temazo ¿No? Quiero un puto remix De esto No lo digo ni de broma Vamos a la Play 1 ¿Dónde está la Play 1? Eh, la Play 1 No lo digo ni de broma No lo digo ni de broma No os preocupéis, alegramos al Demon's Souls. Vale. Este juego está bastante guapo. No os voy a engañar. También te digo, nada superará a la demo de la manta. ¿Os acordáis la demo de que era un tiranosaurio y una manta? Una manta de agua. ¿Os acordáis de esa demo? Porque yo me la jugué bastante. ¿Cómo le daba vueltas al tiranosaurio y a la manta? Yo, madre mía, esto está super bien hecho. En 3D es increíble. ¿Puedes diferenciar los materiales sobre los que estás andando por cómo vibra el mando? ¿Pero qué me estás contando, tío? ¡Eh, el gancho! Esto me va a probar el gatillo. ¿Qué me ha puesto? Que me ha hecho fuerza y... Que notas la fuerza a la que estás apretando. ¡Que está fuerte el gatillo! Mira. Que tiene... Que tiene para apretar. O sea, que se nota un huevo. Que no es una gui... Tío, que se nota un huevo. Que hace fuerza. Que ahora mismo no puedo apretarlo más de esto. Y tienes que apretar... Y sobrepasas la fuerza. Mira. Tiene resistencia. Sí, sí. ¡No tengo monedas! No me la da, ¿eh? Ahora no tiene resistencia porque ya no estoy en la máquina. Pero tiene resistencia clara, ¿eh? Van a incorporar esto en el Yakuza Laika Dragon. Que la máquina tenga... Por favor, van a incorporar... Solo quiero jugar al... ¿Qué hace el niño? ¡Boom! ¡Boom! ¡Ah! ¡Eh! ¡La demo del dinosaurio! Estaba bien hecho. No han tirado un dinosaurio de verdad, ¿eh? Bueno, vamos a ver cuánto tarda en cargar ahora el Demon's Souls. Ya lo he ejecutado una vez el Demons. Lo podemos dar la primera, como es la primera vez que se ejecuta. Y tiene que preguntarte cosas o cargar algo la primera vez, ¿vale? Estoy en un juego. Quizá la primera vez tarda, luego ya no tarda tanto, no lo sé. Va igual, sí, va igual, va igual. Ha tardado en cerrar el otro y abrir este, ¿cuánto? ¿12, 15 segundos, algo así? Bueno, vamos al menú, ¿no? Quiero activar los subtítulos, que no los he activado antes. ¿Jugamos un poco o qué? Por cierto, lo voy a repetir otra vez. Estoy jugando a 1080, ¿vale? Porque yo estoy jugando en un monitor y no admite la Play 4 2 Sky. Por lo tanto, estoy jugando a 1080. Lo voy a poner para que se vea en... A 60 FPS. Que no sé, supongo que será en pantalla. Rendimiento. Rendimiento es 60 FPS, ¿no? Sí. Desenfoque. Bueno, vamos a dejarlo por defecto, pero lo voy a poner en rendimiento, que es 60... 60 FPS. Voy a poner la categoría en Demon's Souls, supongo. Sí.